Es el grito sacado ¡Excelente! Bueno, claro, claro Varias preguntas Varias preguntas Yo no conocía esta canción de Mori No, es una canción que se llama Te Mataron Ahí ponen Buscato y Libertad porque no quisieron poner Te Mataron, me acuerdo Y es una canción que escribió mi papá cuando nosotros recién llegamos Esto es en el año 90, o sea, es pleno... Comienzo del menemismo Y mi viejo habla de las fábricas que cerraron De una situación muy difícil Y yo toco ahí, estoy de fondo, como siempre Pero, y bueno, cuando estás en la banda estás de fondo Pero es la primera vez creo que aparezco en la televisión Y es un tema muy lindo desde mi viejo Y recordaba ese momento, año 90, lo que cambió la televisión Lo que cambió la televisión en tan poco tiempo Una cosa, viste, de pueblo parece a la distancia Pero cuando dice sonó el clarín Dice sonó el clarín, habría que preguntarle a mi viejo Sí, pero dice sonó el clarín, ni te avisaron Fábrica cerraron Por eso, yo no sé si este hombre ya sabía algo de ese momento Ya sabía Mi viejo es mi viejo, sabe muchas cosas Sí, sí, felicitaciones Pero es una canción muy poderosa de él Que termina con el himno Y en el momento era una crítica muy brava A un momento que era muy difícil Que se veía muy difícil Sí, que aparte no se decían esas cosas No, no Por lo menos en la tele no se decía No, porque fue año 88, 89 Fue hiperinflación 88, 89 Y tenés data de si en ese momento le ofrecieron a Luther al conducir el videomatch Y dijo que no No, en esa época fue ahí Y bueno, en el año 90 arranca creo Claro, Tinelli Pero era una canción muy de denuncia En un momento de la Argentina Bravísimo Muy difícil Gracias por traer este recorrido Muy buen recorrido No lo habíamos visto nunca ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a salir a la pausa? En el medio de la pausa vamos a tener una sorpresita Y después seguimos con más Televisión Registrada Con Antonio Viraben Ya venimos